Muy buena gente, estamos en un nuevo video aquí de Fortnite Aquí tengo algo muy, pero muy, muy curioso Pues vale Pensé que no se iba a destruir, pero bueno La cosa chicos, es que Es que lo que pasa Es que, como explicarlo bien Aquí Yo ya conseguí este personaje ¿No es cierto? Entonces la cosa es que cuando me lo dieron Fui a buscar la trea secreta que estaba justo En la cápsula de salida de este hombre Ya me la dieron y después Me dieron una pantalla de carga Les voy a mostrar al tiro cuál es la pantalla de carga Me voy a suicidar Vale, vuelvo Y esa es la pantalla de carga, vale Vine a investigar a esa parte Me pareció muy curioso Porque es raro que me den una pantalla de carga Obviamente la van a dar usted también Pero como ven tiene unos símbolos raros Algo muy raro Y nada Era una información pequeñita Porque miren Acá está Ya tengo todo completado Desafío listo Aquí me dan Ya me dieron la 7 Que sería esa saliendo Y la La estrella secreta estaría ahí Que se lo dije en el video anterior Y la octava Que sería esta Que anduve un buen rato buscando Y vi ese panel Ese que se destruyó al principio Y fue como algo raro Porque el panel estaba más abajo Pero este estaba más arriba Entonces Igual me confundí un poquito Como Esa parte no la vi Ahora me vengo A ver que Esa parte no la vi Le enseño que vi la parte de abajo Bueno la cosa es que Busqué durante un buen tiempo También acá Si había alguna estrella secreta Algo así Pero no encontré nada tampoco Y nada chicos Eso nomás es un dato muy curioso Que me parece que No sé si Al final la película O no sé que mierda va a ser Fue una Fue película real Porque si Acá vemos la pantalla 6 Ve que es toda una película No sé si sabemos Si el Omega de verdad es malo No sé que mierda Porque supuestamente El Omega era el malo Pero al parecer El malo es este El visitante ¿Entienden? Entonces no sabemos Que O sea Está todo muy confuso Todo parte de haciendo Que están haciendo una película Estrella al Omega Llega Omega a cárcel Luego Ven que Omega Está en cárcel Los superhéroes Luego de eso Omega recluta A sus fuerzas Comienza la batalla Entre buenos y malos Luego Supuestamente Es una película Y de repente Llega el visitante Y luego de eso Acondicionamiento Que sería Que está modificando Parte del cohete Si el cohete No sabemos si es verdad O no Rarísimo Muy rarísimo Y nada más chicos Eso quería decir Un dato muy curioso Y eso Nos vemos en otro video Adiós